¡Hola amigos! ¿Cómo están? Tanto tiempo. Los extrañé. No he estado mucho por YouTube, pero bueno, estoy haciendo cosas para que ya no sea así, así que espérenlo. Hoy voy a estar haciendo un dibujito con materiales de Stationary Park, quienes me enviaron varias cositas bien cute y esperen que después de mostrarles lo que me enviaron, voy a mostrarles el giveaway que estamos haciendo juntos. Bueno, lo primero que viene es esto. Son unas plumas. ¡Qué bonitas están! ¡Excelente decisión! ¡Ay, qué bonito color! Es rosita. Aquí está esto. Estos. Son 12 marcadores de colores bien bonitos de antes. ¡Qué cute! Están bien lindos. Luego está esto. Estos son... ¿Cómo se llaman? ¿Colores acuareliables? No sé, mira. Dice Word Color. Esta marca sé que es buena. Me gustaría probarlos porque creo que solamente una vez en vídeo he usado algunos de estos. Nada más que están muy duros. ¡Qué bonitos! Están lindos, vean. Bueno. Esto está chido. Es un corrector de Enmo. Pues la caja se ve más chida. ¡Ay, chingada! La rompí. Está bonito. Es negro. Es lo que importa. Ah, también dije, quiero una regla estéril. Pero que era una bonita y que podía transportar en caso de necesitar una. Creo que la puedo usar para cuando entran clases y me va a ser útil. Siempre veo que mucha gente tiene estos. Creo que los demás para lettering. Pero yo por novedosa, la verdad. Yo no pedí esto. No te jodas, ¿por qué viene? Hay de ser gratis. Ah, vean. Esto está chido. Este es para ponerlo en mi Apple Pencil. Está bien bonito, vean. ¡Qué bonito! Me gusta mucho este color. Me gusta esto. Es muy útil tener aquí todas las cosas que tengo pendientes y así. Siento que me va a servir mucho. Pedí otras tijeras de estas. Estas sí las voy a pedir porque me gustaron demasiado. Son de muy buena calidad, se los juro. Vean, qué bonito está esto. Me di cuenta de que en Station Aripal también venden cosas de joyería, accesorios. Pedí estas dos leyitas. Están bien bonitas. Estas de My Melody y estas de Kurumi. Están preciosas. ¡Cute! Después tenemos esta canastita. ¿Cómo se hace esto? Dude, esto es demasiada tecnología. Pues nada. No hice nada, básicamente. ¿Es así? Es que ¿por qué esto está separado? Lo rompí. Ay, creo que sí. Ah, ya lo entendí. ¡Lindo! Está bien bonita. Igual había pedido más. Me meto cosas aquí de uno, ¿eh? Después, esta libreta está bien bonito. Me gusta mucho el color. Ese es el color que en mi celular. ¡Qué bonita está! ¡Qué bonita! ¡Ay, también pedí esto! ¡Miren! Son stickers de ¿Cinamorrol? ¡Cinamorrol! ¡Qué bonitos! Nada más que aquí se dobló uno. ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! Soy muy feliz. Muy bien. Ahorita voy a pegar unos en mi sketchbook. Viene este osito. Que ya tengo como un millón de estos. Más para la colección. Ah, también estas son... ¿Qué son? No sé si son stickers. Ah, sí son. ¡Vean! ¡Qué bonitos! Son solo del cielo. ¡Qué bonitos! ¡Ay! ¡Qué huevo! Voy a tener que volver a guardar todo esto. Y luego pedí esta increíble, magnífica, espectacular bolsa. Yo ya tengo una bolsa de Stationery Pal que yo compré hace ya como dos años tal vez, no sé. Y está muy bonita y está muy bien hecha, es de mucha calidad. Entonces decidí que quería otra pero en negro porque la que yo tengo es café. Y sí recomiendo, ¿eh? Sí, sí rifan las bolsitas de Stationery Pal. Está un poquito arrugada pero se puede planchar. Por último, esta pluma de Kuromi está bien bonita. Como regalitos, además de espiosito, venía también este cascabel. La verdad no se puede parecer que se puede usar un cascabel pero está bonito, no sé. También venía este pin. Dreamer, claro que ya es. Este llavero de astronautas. Y la verdad creo que todavía puedo hacer muchas cosas para hacer un dibujo ahorita. Me gustaría también ponerle stickers. Vamos a ver qué puedo hacer. Aquí mi cuaderno para acuarelas. Primero hice algunas piezas con marcadores y colores para ver más o menos cómo funcionaban porque la verdad es la más mínima idea. Este también es de Stationery Pal, se los voy a dejar de poner en la descripción. Las hojas están bien bonitas, tienen una textura bien bonita. Voy a usar los colores acuarelaros principalmente. Ya los he usado tantito, así que... Bueno, se ven desgastados. Y me fui muy rápido con el boceto ya que no tengo mucho que decir. Pero ustedes pueden ver más o menos cómo le fui haciendo. Si se fijan bien, primero estructuré con líneas y formas como siempre y después no voy a detalles. Para ganarse esto, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. También al canal de Stationery Pal. Les voy a dejar el link en la descripción. Tienen que darle me gusta a este video, dejar un comentario. Pueden escribir lo que quieran, ya sea decir por qué lo quieren o lo que sea. Nada más, por favor, dejen su usuario de Insta porque por ahí voy a estar contactando a los ganadores. Si la pone una persona, deja un comentario y gana y vemos que no cumplió alguno de los requisitos, se lo vamos a dar a otra persona, ¿ok? Así que cumplen todo. También aquí en mi cara les digo mi código de descuento. Es para 18% de descuento en cualquier compra. Va a haber muchos descuentos ahorita en agosto. Les voy a dejar el link de la tienda, los productos y mi código en la descripción. Así que... Ahora sí, ya empiezo a pintar como siempre iniciando con los ojos porque es mi parte favorita de pintar. Y probablemente ustedes dirán, ¿por qué lo pinto tan mal? Y verán, aunque pongas muy poquito color, cuando le pongas agua se va a ver muy saturado. Y ahorita van a ver, pero pues sí, hay que tener cuidado con qué tanto le pintas porque luego puede verse mucho más fuerte de las caquerías imaginadas en tu cabeza. Por ejemplo, aquí, pues como ven, era un poco rojo, pero le puse agua y se ve bien potente. Y básicamente así funcionan estos colores. Por eso a veces evito poner mucho color. Igual, si más adelante crees que le hace falta más, puedes regresar a ponerle más encima y no pasa nada. Y pues como son acuarelas básicamente, pues es mejor ir de menos a más por si acaso. Y luego ya no podemos corregir. Otra cosa que noté es que podemos hacer como pat pat con el pincel. En lugar de ponernos a pasarlo por todo el dibujo con agua y así. Les digo esto porque cuando le das el pincel cargado de agua, luego puedes arrastrar el pigmento y se va por otros lados donde no lo querías poner. Entonces, por ejemplo, si en estas mejillas yo me hubiera puesto a pasar el pincel por todo lo demás, ese color rojito se habría desaparecido y esparcido por el resto de la cara. En cambio, como le he toquecitos, todo se mantuvo concentrado donde lo dejé inicialmente. Para los brillitos utilicé mi pluma de gel blanco. Esta no es de Stationary Pal, pero he visto que ellos también tienen. Y están mucho más baratos que las mías, así que, bueno. Como ven, ya empecé a poner sombras. El celeste lo dejé así tal cual en las sombras de la cara, pero como en la del cuello, que es más oscura, lo compiliné con un gris oscuro, como se puede ver aquí. También delineé casi todo con rojo. De ese color dejé como que principalmente en lineart en esta ocasión, pero también le voy a poner algún otro color en otras partes, pero ya más adelante. En este momento trataba de quitar el exceso de abajo con miedo y entré en pánico porque le dejé un manchón horrible y ya no lo pude quitar después de eso. No sé si noten, amigos, pero trato de poner el color y luego borrar un poco con el lápiz. No sé por qué cuando le pones agua encima ya no se borra. Y no me encanta cómo se ve, así que, bueno, le quité tantito. Y ya como me había puesto un color encima antes, pues ese no se borra y así no pierdo la forma. Para pintar en general traté de pintar suavecito y con cobertura constante para que no se me queden manchas. Con esos colores, cuando pintas muy fuerte y luego pasas agua en todo lo demás, donde pintaste se va a quedar una manchota porque, no sé, pero así funciona. Y luego si haces eso, pues no queda un color plano. Y luego este color celeste lo puse aparte para que no se mezclara con el naranja. Y luego se hace como que un verdoso raro. Entonces es mejor primero pintar de que un color y luego otro para que no se combinen. Ya que estoy en la mano, a veces me comentan que las manos que yo hago me quedan muy grandes. Y yo lo sé, es intencional. No me pueden importar menos las proporciones reales. Vivan las manotas. A mí me gusta mucho cómo se ven así. Antes de pintar el cabello, otra vez puse rojo sobre el boceto y luego borré el lápiz. Puse celeste dejando en blanco donde iría la luz. Y luego entre el celeste y esa parte de iluminación, puse color durazno para la transición entre estos dos colores. Y como parte de las sombras, combiné ese celeste con gris oscuro, como se podría aparecer aquí. Y bueno, les cuento amigos. No sé si recuerden que hace un tiempo les conté sobre mi tienda. Se supone que iba a salir mucho antes, pero ese proyecto estuvo que pausar porque la impresora dejó de funcionar. Entonces se tardaron demasiado en arreglármela. Pero bueno, ya está todo bien, todo correcto. Así que ahora sí va a abrir. Estamos realizando toda la cuestión de envíos para evitar problemas. Pero creemos que van a estar para todo el continente americano. Pero probablemente también estén para Europa y Australia. Ya veremos. Por Instagram les voy a avisar todo. Me pueden encontrar como Sol Rojo para que me sigan si les interesa ver noticias de eso. Y también de repente en streams les cuento cómo va todo. Miren morros. La verdad, a este punto lo único que yo estaba pensando es que los colores sean muy bonitos. Yo tomé una paleta muy reducida, o sea, no me acuerdo cuántos colores venían, tal vez 24 más, no sé. Y estaba bien. Creo que al final solo usé como 4 o 5. Pero sinceramente fue suficiente. Estaban muy, 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 muy pigmentados. Y aparte se diluían muy fácil en el agua. Yo tenía una mala impresión de esta técnica porque les contaba que la usé una vez en la vida. Y la verdad, creo que Faber-Castell fueron súper malos. Estos están bien porque esta marca es buena. Entonces, si les interesa por esta técnica, la verdad sí la recomiendo. Creo que le conviene mucho a la gente que no se siente tan cómodo utilizando acuarela. Porque se le hace como que es muy impredecible. O siente que no la puede controlar tan bien. Aquí la verdad siento que es el mismo resultado, nada más que más fácil de trabajar. Incluso me gusta un poquito más porque esta deja una texturita del lápiz. Que a mí la verdad como, o sea, se ve como granito o algo. A mí me gusta mucho, mucho como se ve. Y también influye que el tipo de hoja y así. Me parece que incluso como no tienes que usar tanta agua para que esto pinte. Pues a lo mejor necesitarías de que tener tanto gramaje en una hoja como para que te funcione. Y de que no se arrugue y todo eso. En conclusión, yo apruebo. Sobre los marcadores, también se me hicieron bien. Los creyó ya las sí también son muy, muy diluibles en agua. Solamente que los otros no. Igual y no es la finalidad que tienen. Tienen diferentes funciones, por así decirlo. Pero al final de cuentas los colores en ambos están bonitos. Para esta parte del final lo que estuve haciendo fue seguir como formas de cabellitos. De que como mechoncitos muy delgados. Exceptuando como lo de los pétalos. Como en este caso es acuarela y eso. Pues tengo que evitar las zonas claras. Así funciona esto. Pero vean, como todo el pelo es celeste. O sea, todo es un color frío. Ponerle un poco de lineart en rojo hace que resalte mucho. Y los colores se ven como que mucho más vibrantes e interesantes a mi parecer. De hecho me preguntan mucho por mis funetas de colores siempre. Lo único que les puedo decir es colores complementarios. O sea, es la manera más fácil de utilizar colores bonitos. Y que se vean muy bien entre sí. O sea, está muy sencillo. Si no saben qué es, busquenlo así como tal en Google. Es muy fácil amigos. No sé, quemen la cabeza. Aquí usé este marcador café para remarcar el lineart. Y que, bueno, es como color cappuccino o algo así. Como muy clarito. Es bien bonito. Este marcador me sirvió mucho para darle más intensidad a todo lo que era el lineart. Porque no eran colores tan diferentes. Y así le doy un poquitito más de oscuridad y opacidad. Oigan, ni siquiera hablé del hecho de que se supone que es Hatsune Miku. Bueno, por eso tiene de que unos audífonos y un micrófono. No sé si está tan bien representada. Pero se supone que es. Ya solo vi toques finales de que remarqué partes que iban más oscuras. Arreglé algunas partes del lineart y puse más agüita donde faltaba y así. Sentía que la derecha se veía muy solo. Entonces solo dibujé más pétalos y se ve bien cute. Me gusta mucho, mucho cómo se ve todo en conjunto. Los colores son preciosos, vean. Recomiendo. Ahora utilicé para mi funda los stickers de chile morrón y los del cielo. Muchas gracias a Stationery Pal por traer este video. Recuerden que se pueden suscribir si les gustó este video. Pueden dejar su like y además comentar si se quieren participar en el sorteo. También no se los olvide checar la descripción por si quieren algún producto de los que vieron aquí. Y utilizar Alma Luna para 12% de descuento. Y bueno, pues nada amigos. Nos vemos pronto. Si vi en un video especial en estos días para que lo esperen. Y pues nada. Gracias por estar aquí. Bye, los quiero. Chau.